Hola, soy Nacho Vigalondo y te invito a disfrutar del apocalipsis a ritmo de buen cine. Ah, y todo sin salir de mi búnker subterráneo. Esta semana, Nacho Vigalondo viajará con deforme semanal a los límites etílicos de la noche en la película ¿Quién teme a Virginia Woolf? Es la oferta más alucinante que has escuchado en tu vida. Vigalondo Midnight Mondays, el viernes a partir de las 10 en TCM.